Bueno, pues desde la RUT Bilbao, en la calle Evitarte 24, y con mucha flor y mucha mariposa, por cierto, de Ivonne Ancraes, todos los que están aquí son floristas. La Asociación Profesional de Floristas de Vizcaya se reúnen como cada año para homenajear a la persona que se jubila. Aquí está su presidenta de espaldas. Y aquí está, bueno, además de creaciones de Ivonne Ancraes, parte del grupo duro de la Asociación Profesional de Floristas de Vizcaya. Hola, José Ramón. Hola, Pili. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? No, no estamos hablando de ahora de comida, sino del acto en sí. Bien, ¿no? Muy bien. Todo. ¿Qué tal el bacalao? Muy bueno. Escaso. Pero estaba bueno, ¿eh? ¿Estaba bueno? Estaba bueno, sí. Mira, una alubina por ahí. Qué barbaridad. Tiene buen aspecto, ¿verdad? ¿Has ido a pescar o alcantar? Sí. Ahí está. La Asociación Profesional de Floristas de Vizcaya.